hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos ya listos para el urban saltillo para correr en los callejones de la ciudad aquí está rodo el organizador costas todo listo cuántos escribieron 1.100 1.100 corredores highway ok está bien excelente 1100 corredores no hay que pasar por el tapete porque luego marca y 1.100 corredores en esta carrera el urban saltillo vamos a corretear a la cheve sobre los callejones por los callejones de saltillo escaleras bajadas subidas vamos a pasar por el ojo de agua por varias iglesias ¿cómo están? ánimo ánimo ¿puedo o qué? si no ni para qué te levantaste eso si no ni para qué se levantaron bien 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 hola 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 ¿cómo están? ánimo ánimo ¿cómo estás? te van a regañar chuy te van a regañar ánimo ánimo sí me entendió, sí me entendió el chuy aquí estamos ya vamos a hacer un calentamiento y así para estar todo listo para esta carrera que concentrado, que concentrado, que concentrado ¿todo listo? ¿todo listo? aquí andamos, aquí andamos ¿cómo estás? ánimo 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 venga, 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 sele esta carrera está organizada por In Action vamos a recorrer iglesias, callejones, escaleras, subidas y bajadas para venir de aquí, son 5 kilómetros y todos, pero muy buena pendiente vamos a ver, a ver este, que nos, me voy a llegar con la ambulancia y con la barredora team y vamos a ver, ánimo a nuestros patrocinadores ya que posible que este evento de México sea mucho más fácil para la televisión este gran trayecto, saluden en este momento ahí está llevando para las redes sociales, para las diferentes postales que saldrán en uno de los momentos más hola, hola es una bajada ahí que tenemos que aprovechar calle Escobedo, el callejón de Minaflores calle Manuel Moreno calle José María Moreno Sin Mamón la de Hidalgo Félix Júlgómez la iglesia del Ojo de Agua también es la esencia del mirador, las escaleras, hay que bajarnos con cuidado Saludos a Chicago, desde Chicago viene especialmente a correr el urba nada más Ánimo, ánimo, ya somos internacionales espectaculares para disfrutar ¿Verdad, no los doyos? 4, 3, 2, 1, salimos Correr por la sierra es una manera legal de doparse Correr dejando la cheve de ranas y carreras ha venido a informarle Es usted gordo y feo, sea solo feo, póngase a correr Es usted gordo y feo, corre teniendo la cheve, no se pueden perder Es usted gordo y feo, sea solo feo, póngase a correr Venga, venga, es todo, es todo, gracias Pero no sean así No sean así, suscríbanse, nos metemos en la chinga y ven, se suscribe ¡Gilómetro 1! Algo así, la iglesia de... ¿de quién? De San Esteban, ya se lo está olvidando La iglesia de San Esteban, vamos a cruzar por aquí Buenos días, Dios la bendiga Venga, venga, venga Es todo Ya vayó para la pisa Sí, ya vayó para pisa Se acabó el encanto Ahora sí Pura subidota Ánimo, venga Ánimo, 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 venga Venga, venga Fincha subidota Kilómetro 1 y medio Y ya vamos Sikipchoque camino en el maratón Porque nosotros no Vamos a su mismo paso Ya Ya me Ya me realicé Ánimo ¿Quién la metró? Dos, algo así Ya Primer tercio Ánimo, ánimo Nos van a faltar otras dos igual Ya Otra y otra Y otra Y ya A la vare, a la vare, a la vare Venga, venga La iglesia de Santanita Segunda iglesia Casi kilómetro 2 Ánimo Un tormentito chino Una bajada, pero muy pronunciada Hay que hacer fuerza para detenerse O dejarse ir Mejor hacemos fuerza Ánimo Todo lo que baja tiene que subir Y todo lo que subes tiene que bajar Menos que sea el dólar Ese no baja Ánimo Ánimo, ánimo Venga Última subida Casi Casi Luego falta otra Y ya Ánimo Vamos hasta la antena Casi el kilómetro 3 Y la vida sigue siendo Bella Otras escaleras Adiós Adiós Y faltan los del migrador Dos de veritas Último escalón Y luego ya Pura bajada Llegamos a la punta A la parte más alta Saltillo sorprende al mundo Casi kilómetro 4 Tres y medio Por allá Pura vida Pura bajada Y echa en baja Vengo para que salgan en el video Luego dicen que no salen Las locas que corren Yo soy loca Es ingeniero El mandilón que corre No salen Los dos Los getos Los que Los 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 Vamos 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 llegamos ahí está la meta kilómetro 5 ya se nos cansó la chiquita bien hecho felicidades tremenda carrera gran recorrido nada fácil a todos los pupilos del gato Araica también un abrazo ahí está también el pandoro gracias gracias si adiós se hizo se hizo aquí adiós su madre Soriano y Chávez echando corazones Pachis Ahí el de la vida es Bella Tololo Pachis va a correr el maratón que llegue con el de la basura su puta madre dijo Poo ay wey nos vemos chicas a ver chicas de mi portada favorita salgan para que salga tu portada de mi otra vez Posa de modelo de revista Así como que Ándale, muy bien Hágate cuenta que se quieren mucho Hágate cuenta que se caen muy bien Y se quieren mucho Por eso, pero hágate cuenta que se quieren mucho Esto fueron Los 5 kilómetros del Urban Del Urban Suscríbanse, no sean así Piquenle ahí a like, a la campanita Denme un super gracias No sean gachos Ánimo, aquí andamos Seguimos correteando la cheve Quédense, va a haber eventos bien chidos Y así Adiós